Lo único que nos prometieron por ahora es ver si van a aumentar el cupo. Esto lo venimos peleando desde hace rato. Bueno, golpeamos todas las puertas buscando una respuesta. Y lo único que queremos es la dedicación exclusiva para todos los licenciados en enfermería. ¿Esa dedicación exclusiva qué les daría, más allá de tener su puesto asegurado, por así decirlo, aquí en el hospital? Bueno, esa dedicación exclusiva a nosotros nos da, bueno, trabajar ocho horas por empezar y la diferencia económica que hay, que es bastante la brecha de un enfermero licenciado que actualmente no tiene la dedicación exclusiva, va a cobrar 700 y el otro va a cobrar con dedicación exclusiva 1.300.000. Y hacemos todo lo mismo. La única diferencia sería el trabajo dependiendo del servicio donde te encuentres, pero sí, todos hacemos lo mismo. Todos estamos capacitados para estar en uno u otro servicio. ¿Ese cupo del que hablás, se renueva o es un cupo que viene atrasado ya hace varios años? Bueno, esto empezó hace un año y medio aproximadamente, habían empezado con un cupo de cuatro mensual. Llegó un momento que se detuvo y no estaba llegando, pero igualmente nosotros somos alrededor de 60 los licenciados que queremos la dedicación exclusiva. Porque hay otros licenciados que no la quieren porque trabajan en otros lugares y con el temor de que les bloquee la matrícula y no puedan hacerlo para trabajar en otro lado. ¿De los gremios qué les dicen, Leo? ¿Les dan alguna respuesta? ¿Desde el Ministerio de Salud también? Los gremios nos vienen apoyando, de hecho se han puesto firmes. Hemos conseguido una reunión que ya de hace rato que la venimos pidiendo a través del gremio, del ATSA, en mi caso. Y bueno, ayer nos recibió la Ministra. ¿Les dijo algo, alguna solución en corto plazo? La única solución que nos dijo es que ella se va a reunir con economía, va a haber la posibilidad de aumentar el cupo. Así que ella no nos supo decir de cuánto. Y otra es que dijo que iba a acelerar todas las dedicaciones exclusivas que están atrasadas, que desde el año pasado que no se estaban firmando.